De Belén no ha debutado porque no he visto el momento para que entre. Está entrenando de la mejor manera, llegó hace muy poco. Y bueno, entendía que Suárez estaba haciendo un partido muy bueno. Ha salido, no sé cuántos partidos llevamos, pero ha salido en casi muchísimos partidos. Allá por los 60, 70. Y no sé si terminó 90 minutos, 6, 7 partidos. Siempre hemos buscado entender el momento que el equipo necesitaba. Porque Suárez nos seguía sirviendo dentro del partido. O bien porque necesitábamos generar otra situación táctica ante su salida. Pero la verdad que no veo, no entiendo mucho la pregunta. Pero bueno, nosotros pensamos en el Cádiz. Pensamos en seguir mejorando en cada entrenamiento. No nos fijamos lo que venimos haciendo, sino lo que va a venir. Y evidentemente lo que va a venir es seguir mejorando como equipo. Tenemos cosas para mejorar, como se vieron. El primer tiempo nos costó algunos pasajes del partido. Después en el segundo tiempo creo que hicimos un muy buen segundo tiempo. Muy completo, muy regular, con buen paso. Entendiendo dónde le podíamos hacer daño a la Valencia. Pero no miramos más allá de eso. Creo que la mejor manera de seguir conviviendo con este momento es partido a partido. Estamos compitiendo muy bien. Siempre lo repito, salvo el episodio de la Champions cuando quedamos afuera con el Ips. Hemos competido muy bien ya desde la cuarentena para adelante. Y hemos mejorado seguramente en los entrenamientos. Hemos mejorado en la dinámica de juego. Hay futbolistas que nos han dado un poco más de posibilidades para poder proponer otras situaciones de juego. Y evidentemente el equipo y los futbolistas se sienten involucrados y partícipe de esto que el equipo está viviendo. Hay una competencia muy linda. Recién decíamos que Suárez no sale, que Suárez no sale, que Joao no juega, que Correa entra y hace un gol. Podemos hablar de lo de Llorente. Podemos hablar de la gana que se ve en Torreire y Condovia en los pocos pasajes de minutos que le estamos dando. Es importantísimo que Lodi haya esperado como está esperando su momento para volver a jugar y haya entrado con la ilusión que está jugando. Lo que sostiene Coque, lo que sostiene Saúl, lo que sostiene Xavi, lo que sostiene Jiménez. El esperar de Felipe para poder ayudar al equipo cuando le toca. Creo que esto habla de que el equipo está trabajando bien. Y evidentemente la única manera de poder seguir en esta línea es mantener la exigencia en cada entrenamiento y no salir de seguir queriendo mejorar. Pero, a ver, no está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos, si no, no habría planteles de 21 o 22 jugadores, si no, no se vean roto la cabeza para que pongan 5 cambios, para que los futbolistas puedan competir, para que los equipos sigan mejorando, para que las dinámicas de los partidos sigan manteniendo un nivel más alto. Y bueno, en eso estamos involucrados todos. Yo hago hoy, ¿qué podemos decir? Hizo un gol, hizo una asistencia, hizo un buen trabajo, salió él, entró Correa, hizo un gol, estuvo cerca de hacer otro. Y bueno, eso es lo que a mí me deja muy contento, porque la competencia entre ellos se sana, y evidentemente el que sale ganando es el equipo siempre. No me detengo a ponerme en el lugar de que no estoy. Nosotros tenemos que seguir, como vos nos conocés, en la misma línea a la cual vos explicás, y mantener la tranquilidad de entender que el futbol es partido a partido y que nos van a valorar ustedes por lo que hagamos en el partido con el Cádiz. ¡Gracias!